El mundo no me logro, el mundo no me logro, no puedo alelaroltar en esta islam Y yo soy tu yo, del mundo no me logro, el mundo no me logro, no puedo alelaroltar en esta islam ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 de la vida de tu siervo mi Dios amado Padre esta hora mi Dios amado te pido Dios unido que sea usted mandando esa revelación de palabra Espíritu Santo un pelo de la coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie papá que esa palabra pueda llegar a tu pueblo mi Dios amado que esa palabra pueda llegar Espíritu Santo en cada uno de los corazones mi Dios amado y declaro Espíritu Hacedor de tu palabra mi Dios amado y reprendo tu idoso y la voz me la dice esta hora papá tu palabra dice que todo aquel que oye mis palabras y las pone por obra y les conmigo es el Señor Dios le bendiga esta tarde damos gracias al Señor verdad por estar aquí con ustedes celebrando un año más de fiesta verdad y esto es porque hay un agradecimiento a Dios verdad si bien es cierto verdad el agradecimiento a Dios verdad el salmista David que es lo que queremos compartir en esta hora de la tarde en el libro de Salmos capítulo 103 verdad pero el agradecimiento verdad a Dios por un año más que les permite verdad poder celebrar esta fiesta un año más el agradecimiento a Dios verdad porque les ha permitido estar una vez más aquí para lavar y glorificar el nombre del Señor porque ya va a ver usted la condición en que vive el ser humano cuando vive alejado de Dios en esta hora de la tarde le decía queremos compartir esta palabra bajo el tema un alma agradecida con Dios Dios verdad los miembros que están verdad en esta comunidad Dios los bendiga esta noche vamos a leer esta palabra para que usted vea dice la palabra del Señor para honrar al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y su letra dice así bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no te olvides bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de su beneficio él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila amén puede tomar asiento esta noche ¿qué lleva consigo el agradecimiento? el agradecimiento no solamente es que usted exprese no solamente es expresar es Dios quiere que también nosotros podamos verdad reconocer y poder acercarnos a Dios cada día que podamos reconocer amados hermanos que la existencia de nosotros proviene de Dios que podamos reconocer que todo la salud que tenemos que lo que nosotros nos alimentamos que hasta el acostarse a dormir amados hermanos y el que usted pueda despertar el siguiente día esto proviene de Dios porque usted sabe que cuando una persona se duerme no sabe si va a despertarse solamente Dios permite que se despierte por eso verdad todas estas cosas son cosas que Dios hace por nosotros las cuales merecen que usted y yo agradezcamos cada día al Señor pero Dios no quiere le decía que solo agradezcamos Dios quiere que también nos dispongamos a servirle porque ese es el propósito de Dios que el ser humano reconozca y le sirve que el ser humano reconozca y le alabe que el ser humano reconozca y entregue su vida al Señor el salmista David era un hombre de Dios el salmista David era un hombre de Dios por eso le decía como pueblo de Dios miren lo que sucede la Biblia dice que él es quien perdona todas nuestras iniquidades el que sana nuestras dolencias Dios nos sacó del lazo del enemigo Dios nos sacó ahora ¿para qué? para que usted y yo le alabemos para que usted y yo le sirvamos para que usted y yo le glorifiquemos para que usted y yo testifiquemos de que Dios es sobre todas las cosas gloria al Señor es importante entonces cuando hay pero ¿qué pasa? cuando se vive alejado de Dios la gente dice le agradezco a Dios y hasta cierto punto es bueno pero no solamente Dios quiere oír que usted le agradece no solamente es eso Dios quiere que usted reconozca ¿verdad? que la existencia suya viene de Dios Dios reconozca que los logros suyos es porque a Dios le plasió que usted lo lograra que la carrera que usted ha logrado es porque a Dios le plasió que usted la lograra amados ¿verdad? todos los bienes que usted tiene es porque a Dios le plasió que usted lo tuviera el sustento y todas estas cosas provienen de parte de Dios y Dios ¿verdad? le agrada escuchar que nosotros reconocemos y le agradecemos pero le agrada más a Dios que nos dispongamos a servir el salmista David hace estas cosas amados hermanos y meditaba yo en esta palabra y decía no sabe la gente la condición en que vive cuando vive alejado de Dios no sabe la gente